Música Hoy es jueves 11 de julio del año 2024 5 de la tarde ¿Cómo llamas tu papá? Se llama Rafael Morales No lo conozco en realidad Ah, no, ese no es su papá Es el espermatozoide Sí No, no, yo le pregunté por el papá, no por el espermatozoide Ah, ok Pues mi papá es mi mamá Edith Escobar ¿Cómo llama? Edith Escobar Ella funcionó como mi papá y mi mamá ¿Está viva? Sí, está viva ¿Tú vives con quién? Vivo con mi novia Que primero Dios ya dentro de poco le voy a pedir que nos casemos ¿Cómo se llama sin apellido? Pamela ¿Y hoy qué estás dispuesto a cambiar? Fíjese que, pues, un sentimiento de culpa que a veces se me da, digamos, que siento que he hecho algo malo Que quizás no es algo que sea la gran cosa, pero me da un gran sentimiento de culpabilidad Especialmente cuando de repente se vuelve una discusión con mi pareja Se me desarrolla este sentimiento de culpabilidad y siento que a veces no soy merecedor de las cosas buenas Aunque muchas veces siempre pienso que sí soy alguien bueno y que sé que me merezco muchas cosas buenas Pero me pasa eso También muchas veces me cuesta reconocer mi propio valor, mi autovalor Por ejemplo, me comparo con mis compañeros de universidad Que ellos graduaron y empezaron a trabajar en algo que quizás les gusta más, que estudiaron más Y sentí que de cierta forma me he quedado rezagado a la par de ellos Entonces siento que muchas veces me ponía a comparar mi valor con el de ellos Eso, más que nada Quisiera ver también, pues, el origen de la miopía Porque hace poco, hace un par de días me operaron por la miopía Pero siempre durante mis cinco años hasta este edad tuve una miopía bastante alta Problemas de la vista, miopía, astigmatismo Un poco, gracias a mi novia he aprendido de las enfermedades emocionales Me enseñó ella sobre qué trataba la miopía, el astigmatismo Que son cosas que quizás uno no quiere ver Que por eso es que uno desarrolla esta enfermedad emocional Quisiera ver por qué o desde cuándo, si fue en esta vida o fue en una vida anterior Que la causa de por qué la miopía con la que he crecido desde pequeño Quisiera saber desde cuándo también se originó este problema mío para ver mi valor O por qué se tiene que ver condicionado con el cómo lo ve el afuera y no con el adentro Este sentimiento de culpa también quisiera saber por qué pasó Qué se puede hacer para arreglar todo eso En realidad esas fueron las, lo que se me vino a la mente El propósito de por qué esta llamada Bueno ¿Rabias, enojos hay? No, no, rabias, enojos no hay Desde pequeño, pues Pues cuando estaba pequeño hasta los 10, 12 años, 13 años Nunca tuve una necesidad o sentía que no tenía una necesidad de un papá Luego más grande, a medida fui creciendo Pensaba por qué Tengo compañeros que sí tienen a sus dos papás Y yo solo mi mamá Que ella, pues lo ha dado todo por mí Pero igual me hice esas preguntas También me hizo preguntarme por qué mi papá decidió abandonar ¿Por qué? ¿Quién? El espermatozoide Decidió abandonar a mi mamá y abandonarme a mí Cuando mi mamá le dijo que estaba embarazada Y supe más adelante que mi mamá fue la amante de ese señor Y nos dejó Y yo conocí luego a la familia de ese señor Lo conocí Brevemente, tuve un par de años en contacto con ellos Pero Pues la verdad no No siento que tenga A lo que le interesaba Es que él consiguió Lo que buscaba esa noche Porque me imagino que era de noche Ya lo logró Ya Sí A lo que vinimos Correcto Si no, ese es un espermatozoide Sí Entonces, pues ¿Hay tristezas? Sí ¿Las quitamos todas o dejamos alguna? Sí, se puede quitar todas Pero creo que el problema es Si se quitan dos, se quitan tres Sí Siento yo que pues son Esas son emociones que uno viene a sentir en esta vida En todas las vidas, en realidad Entonces, pues Pero sí Se puede quitar alguna que sea la causa De alguno de los problemas que tengo Que tengo, las todas Sí ¿Para qué va a vivir con tristeza esos 59 años que le faltan? Cabal Está bien Bueno ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Pues El último fue mi abuelito Mi abuelito Papá de Isaías ¿Quién se murió? También mi Pues la mamá del Señor Con el que estuvo mi mamá La señora me quiso Lo poco que me conoció Porque me conoció una semana la señora Y después se murió Pero se vio que genuinamente Ella me quería Y que ella fue la que pidió Conocerme ¿Cómo se llama? Cecilia ¿Qué más vas a cambiar hoy? ¿Aprovisión aves? Pues La percepción Mi percepción del valor Del valor propio De Porque también Últimamente Bueno, antes Creo que por ese mismo tema del valor Yo aplicaba procesos para Cambiarme de trabajo Y nunca lograba cambiarme de trabajo Y hoy, por ejemplo Que ha cambiado un poco Que ha cambiado mi percepción De mi valor como humano Como persona Sí ha mejorado Pero siento que esos procesos Se tardan mucho Por mi percepción del tiempo Por ejemplo Siento que se han Me dicen Mire, todavía se ha Ha tenido un atraso Y pues Pero todavía está Usted uno de los finalistas En este proceso Por ejemplo Está enfermo El hijo de una señora Y no le puede Y es la encargada De recursos humanos Y no le podemos ver Su CV en este momento Entonces Quisiera ver Que Por qué Que ha pasado Atrás de eso Listo Porque usted Es ingeniero mecánico Salvador en este momento Está en un proceso De desarrollo Superando a otros países De la región En algunas áreas Sí En algunas áreas Y en algunas partes Digamos La parte de energías Renovables Energías Que es donde quisiera trabajar Pero que pues Tal vez una limitante Que yo tengo No me deja pasar de ahí Que siento que Para entrar a ese nivel De Entrar a ese nivel De trabajo Quizás siento que Se necesita tener Alguna conexión Como le dicen Aquí en el Localmente Le dicen Tener cuello Para que poder entrar A trabajar A un lugar así Así es para entrar Como dependiente Si le doy toda la razón Como dependiente Sí Pero el Hormuz Necesita alguno De cuello El Hormuz ¿Es de Estados Unidos? No De Estados Unidos No Él es Sudafricano Sí Él ha necesitado No Padrinos No Él tiene su pensamiento Que hay que hacer cohetes Para Marte Hagámoslos Que hay que hacer Carro eléctrico Hagámoslos Que hay que hacer Experimentos Bioquímicos Cerebrales Hagámoslos Que hay que instalar Paneles solares En casas Instalemos paneles solares Sí Que hay que Experimentar con baterías Para autos Y paneles solares Experimentemos Que hay que hacer un túnel En Las Vegas Hagámoslo Sí A nada le dice que no Sí Procura hacer todo lo mejor Porque lo que hace Lo hace bien hecho Sí Y no tiene jefes Correcto Entonces él no está presentando Solicitudes Ni hojas de vida No Sí Igual Él mirar que está haciendo falta En El Salvador Y usted como ingeniero mecánico Ver que puede investigar En internet Porque usted ya entiende Sí Y que puede traer Ahora se están poniendo de moda Las turbinas eólicas Pequeñas Sí Para alimentar La energía Para iluminación nocturna Un edificio Sí Con unas turbinitas pequeñas Que se ponen Y es cuestión de investigar Quién la está fabricando A cómo Y empezar a ofrecerlas Vea Esa iluminación nocturna A usted en ese edificio Le está valiendo mucho ¿Para qué paga? Si usted tiene viento Allá arriba Sí Ponemos una turbinólica Vea Usted tiene mucho solar En su finca En su rancho Y no le están llegando Con electricidad Hasta allá Para que le lleguen De electricidad Hasta allá Si usted puede tener Si usted puede tener Electricidad propia Sí Yo le pongo unos paneles solares Yo los cotizo Y usted es dueño ¿Usted no tendría jefes? Sí Es cierto Usted simplemente entra en internet Y empieza a consultar Paneles solares Bombas para agua En regiones secas Con energía fotovoltaica Turbinas eólicas Turbinas eólicas Pequeñas Para poner Las otras En edificio Que son circulares Ya no son Como unos molinos Sí Ya son como un tubo Y tiene el rotor arriba Y tiene unas entradas De aire Y por el efecto Venturi Sí Del viento El viento al soplar Pasa por encima De ese tubo Que está abierto Y abajo también Está destapado Pero tiene formas Como de anillos Que impulsan El aire hacia arriba Entonces se produce Un efecto Venturi Que succiona Y mueve la turbina O sea Hay muchas Que están ya naciendo Y Salvador Está en este momento De apogeo Progresando Y Bukele Está apoyando Todo lo que sea Verde Y eso es verde Sí Es cierto Usted tendría Su propia empresa No tendría jefes Sí Es cierto Ligero Ligero Estaría usted pasando A los que fueron Sus compañeros De universidad Sí Es cierto Es cierto Hay muchas cosas Para hacer Sí Es cierto Tienes razón Tienes razón ¿Qué más vas a cambiar hoy? Además de Mirar ya tu vida Con otro ángulo Otra óptica distinta Mirarla como campeón Sí ¿Qué más? Creo que serían Básicamente Serían esos los puntos Entonces Cierra los ojos Que vas a un ensayo Vamos a comenzar Con un ensayo Preparatorio Comprobatorio De exploración Psicoemocional Espiritual Muy sencillo Es un ejercicio De imaginación De pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento Desde uno hasta cinco Piensa en ese momento De tu vida Que recuerdas Si eres niño o grande Triste o con miedo El abuelito Isaías O la abuela Cecilia Y me lo dices Uno Lo que llegue a tu mente Dos Lo que imagines Tres Si era de día O era de noche Si estaba solo O con alguien Ahora voy a contar De una cinco Y me dices Eso que estás pensando O recordando Uno Dos Tres Cuatro Cinco Me acuerdo de Cuando Íbamos a la casa De mi abuelito Isaías Me acuerdo de Que eran momentos Entre tener miedo Y estar contento Me acuerdo que Me daba miedo Ver Cómo se acercaban Las tormentas Que era un pueblito Me acuerdo del cielo Totalmente gris Me acuerdo de La tienda De mi abuelito Me acuerdo de Todos los granos Que tenía Todas las pastillas Que vendían Los dulces Que tenían Me acuerdo del Verde del balcón Que se veía Un punto que venía La tormenta Y se azotaba El viento Me acuerdo De mi abuelito Que Se sentaba En la Entrada de la casa Siempre Todas las tardes Las veces Que lo íbamos a ver En las vacaciones Me acuerdo Que se sentaba Junto con mi abuelita En los momentos Me di cuenta Que Me daban alegría Pero Cuando venían Las tormentas Me daban miedo Pero miremos Que son las tormentas Que bueno Que estás siendo Testigo De un fenómeno Extraordinario De la naturaleza Imagínate Que allá arriba Flotando Hay 52 toneladas De agua 52 toneladas Y están ahí flotando Eso es una maravilla De la naturaleza Esas 52 toneladas Están siendo Empujadas Por el viento Agua Arriba Y no está En ningún tanque No está En ningún recipiente ¿Cómo es posible Sostener en el aire 228 kilovatios De energía eléctrica Descargados De golpe ¿Qué fenómeno tan bonito? Electricidad en el agua 52 toneladas De agua 352 Kilovatios De energía Y todo eso Lo estás viendo Estás viendo Cómo La naturaleza Puede iluminar Toda una región Con un solo rayo Zas Y todo se ilumina ¿Qué fenómeno tan bonito? Y los ciegos No pueden ver eso Y tú lo estás viendo Qué bonito Qué bonito Eso que da origen A los ríos Si no fuera por esa tormenta No habría ríos Y todo estaría seco Como en Marte No habrían peces Los pescadores No tendrían nada Para pescar Los botes Los tendrían que arrastrar Con ruedas En el desierto Porque si no hay agua ¿En qué agua Van a flotar Esos botes? Con ruedas Como arrastrando maletas Por un aeropuerto Así serían los botes Y pescando ¿Qué si no hay pesos? Y todo eso Gracias a las tormentas Tenemos botes Tenemos ríos Tenemos mares Podemos regar los árboles Los jardines Nos podemos bañar Entonces mira Desde ahí Desde la casa El abuelito Ese fenómeno tan hermoso Que tienes ahí arriba 52 toneladas De agua flotando Y en ningún recipiente Entonces mientras lo disfrutas Vamos a otro momento En tu vida A donde te lleva la mente ¿A dónde te llevó la mente? Me llevó un momento alegre Cuando Era navidad Y yo tenía 7 o 8 años Y me emocionaba Poner el árbol de navidad Decorarlo Hace sentir que era una época mágica Que Que todo era Esperanzador Todo era lindo Recuerdo que Venía Mi primo vivía conmigo Pero Siempre estaba conmigo En esa época Mi tía estaba todavía En esa época aquí Recuerdo que Siempre Esa era nuestra pequeña familia ¿Cómo llamas tu tía? Mi tía se llama Denise Se fue para Estados Unidos Elis Denise Denise Muy bien Entonces disfruta ese momento tan lindo Disfruta ese momento mágico Los pesebres La navidad La natilla Los buñuelos Los regalos Y mientras disfrutas ese momento tan lindo Ve profundo a otro momento al que te lleva la mente Tenía otro momento también que Fue cuando Conocí a mi abuela Cecilia Recuerdo que Yo llegaba nervioso Recuerdo que Llegaba penado porque Me había cortado Rasurándome Recuerdo que Llegué y Llegaba con un pedazo de papel higiénico en la boca Porque Me daba pena que me hubieran cortado Recuerdo que Aunque esa señora nunca me conoció En 18 años Llegó y Me abrazó Y Dios Me dijo Te pareces a nuestra familia Me dijo Vamos a hablar con ella Porque ella no ha muerto Es cierto que el cuerpo que ella tenía murió Eso es cierto y no lo puedo negar Pero ese es el cuerpo Te va a mostrar cómo va a ser la comunicación con la abuela Cecilia Va a ser espiritualmente Intuitivamente Telepáticamente A través de la mente Te va a hacer varias preguntas Y no me respondas a través de la boca Yo te diré ¿Cuándo? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Sabías que vas a ser un empresario famoso? ¿Sabías que vas a triunfar en la vida con tu profesión? Ahora si te pregunto y me respondes vocalmente ¿A tu mente iban llegando las respuestas? Sí Así es como la abuelita te va a responder A tu mente Tú llevas los genes de ella en tu cuerpo Ella sigue viviendo a través de ti Y yo la voy a saludar Y le voy a hacer Una pregunta que acostumbro Y lo que ella responda Lo repites para que quede grabado Abuela Cecilia la saludo Estoy aquí con su nieto Y le hago una pregunta que acostumbro ¿Su nieto es inteligente o es tonto? Está muy inteligente Entonces abuela dígaselo A su nieto le va a gustar escuchar eso Dígaselo Dígale que es muy inteligente Abuela yo sé que usted compartió poco tiempo de vida con su nieto Pero como le decía yo hace un poquito de tiempo a su nieto Él lleva sus genes en ese cuerpo ¿Qué consejo le da usted hoy a su nieto? Cree en ti mismo Cree en ti mismo Entonces abuela Grábele eso en la mente y en el corazón a su nieto Cree en ti mismo ¿Qué otro consejo le da abuela a su nieto? No te conformes con nada que no te mereces Abuela como el perro ladró en ese momento me dificultó escuchar Repite lo que dijo Que no me conforme con nada que no me merezca No te conformes con nada que no te merezcas Tú te lo mereces Entonces abuela grábele también eso en la mente y en el corazón Tú mereces lo mejor Tú eres inteligente Abuela Le quiero enviar desde la luz Un abrazo bien luminoso Bien poderoso Deoso Salvadoreño Envíale un abrazo Apapacho la abuela 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 ¿Usted por qué se fue tan pronto? ¿Qué le pasó? Estaba triste O sea que usted se fue de tristeza ¿Y cómo era la relación con su esposo doña Cecilia? Muy poca Muy poca ¿Y cuántos hijos tuvo usted doña Cecilia? Seis ¿Y cómo le fue con sus hijos? Todos son personas de bien ¿Usted qué opina De la mamá de su nieto De Edita ¿Cómo le parece? Es una mujer muy linda Es una mujer muy linda Entonces dígale eso a su nieto para que él saque pecho Para que él le haga una estatua en el corazón A su mamá Abuela ¿Se siente esto orgullosa de su nieto? A pesar de todas las dificultades Su nieto se hizo profesional Un logro Que han alcanzado solo los que son profesionales Y su nieto lo es Entonces Por ese orgullo que usted siente de su nieto ¿Cuántos abrazos le quiere dar? Muchos Dele pues muchos mientras yo tomo café Abrache Apapache A ese nieto inteligente Y subele bien alto la autoestima Ponga la autoestima de campeón De guerrero De luchador De vencedor Bien alta abuela 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 Su nieto inteligente Su nieto querido A veces Ocasionalmente tenía culpa Usted que ya pasó por aquí Usted que tuvo su hogar ¿Qué consejo le da a su nieto con respecto A su futura esposa Pamela? No te sientas culpable No te sientas culpable No te sientas culpable No me equivocamos No me equivocamos Trabaja para arreglar las cosas Trabaja para arreglar las cosas Entonces usted es la abuela Y a usted la tiene que obedecer su nieto Retírele esas culpas Todas A Aurelio le dejo una Para que haga un llaverito No es lunita llaveritos Retíreselas todas abuela Él empieza vida nueva hoy ¿Para qué va a empezar con llaveritos? Retírele todo lo viejo a abuela Tristezas viejas Retírelas Si encuentra alguna nueva para estrenar Déjela Pero yo dudo que encuentre Tristezas nuevas para estrenar Todas esas que tiene Por lo que yo vi Son viejas ¿Y tristeza viejas Para qué le sirven A un triunfador A un empresario A un campeón Para nada Retírele todo eso Miedos viejos También Para la basura con eso Si fuera nuevo Yo soy el primero que le digo Va a ese miedo Está nuevo Guárdelo Que a la mujer de mañana Le pegan un susto bien berraco Y lo estrena De lo que va a estrenar Miedos viejos Rora con eso Su nieto se comparaba Con compañeros de la universidad Pero yo pregunto ¿En qué sentido se comparaba? Supongamos que el compañero Tiene más caque en el colon Su nieto tiene más orina En la vejiga Supongamos que el compañero Tiene más moco en la nariz Su nieto tiene más mugre En las uñas Supongamos que el compañero Tiene más pelo en la cabeza Su nieto tiene más inteligencia En la mente Supongamos que el otro Tiene más grasa En el abdomen Su nieto tiene más músculo corporal Entonces ¿Para qué se compara? ¿Qué gana con saber? Que el otro Tiene más piojos en la cabeza ¿Nada? Entonces dígale a su nieto Que no se compara Que no hay comparación No hay manera Somos complejos Y no se puede comparar El esqueleto Si se puede comparar Porque todos los esqueletos Tienen 206 huesos Todos Los de adulto Todos los esqueletos Tienen calavera Arriba Su nieto También tiene calavera Entonces que no se compare más Abuela Llegamos a un punto interesante Miopía Miopía Es una conformación del ojo Que es un sistema de lentes Muy bien diseñado Tiene un globo ocular Que según como lo apreten los músculos La lente Que tiene el ojo Enfoca más o enfoca menos A distancia O a lejos Es cuestión abuela De encontrar Que estaba causando la miopía En su nieto inteligente ¿Cuál era el motivo? Le corrige a su abuela Y de una vez le aplica Bálsamo mágico Sanador Optálmico Si hay que ajustar Los músculos del ojo Ajustelos Si hay que armonizar Las energías visuales Armoníselos Si hay que retirar Algo allá En el cerebro Retírelo Entonces abuela Ayúdele a su nieto A que quede con unos ojos Mejores que los de un águila Al fin y al cabo Son células Que se pueden mover Que se pueden reacomodar Que hay que ajustar El cristalino Ajústelo Que hay que ajustar La córnea Ajústela Que ese par de ojos De su nieto Queden como nuevos Como ojos de águila Mueva lo que haya que mover Retire lo que haya que retirar Ajuste lo que haya que ajustar Que su nieto quede viendo más Que un policía de migración Que no está quedando Abuela Está quedando mejor Maravilloso Abuela Super Que buen regalo Ese suyo Para su nieto Uno está quedando mejor Ese suyo Gracias por todo, abuelita. Gracias por todo. Gracias por todo. No sentirse valioso. Eso lo ponía triste. Entonces, abuela, ¿cómo le va a corregir eso? No voy a quitar la tristeza. Me parece muy bien. Y donde estaba la tristeza le ponía alegrías bien bonitas, nuevas para estrenar. Listo. Listo. Abuela, el abuelo Isaias también está por ahí para que su nieto lo salude. Sí, sí, está. Bien. Kevin, saluda al abuelo. Hola, abuelito. ¿Cómo estás, abuelito? ¿Cómo estás, abuelito? ¿Cómo estás, abuelito? ¿Cómo estás, abuelito? ¿Cómo estás? Siempre estaba feliz. Siempre estaba feliz. ¿Cómo estás, abuelito? ¿Cómo estás, abuelito? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ella te exigía mucho. No debería ver sufrir mi mamá. Abuelo, ¿le quieren mandar decir algo a su hija Edita? Quiero un momento de ir, abuelito. No, 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 no. No, 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 no. Ahora, abuelo, repita lo más fuerte, porque como usted está en el más allá, y yo estoy en el más acá, a veces no escucho bien. ¿Qué era mi momento de irme? Era el momento de irme. No estás triste, hija. No estás triste, hija. Estas tristes que todo va a pasar, hija. Todo va a pasar, hija. Gracias por cuidar a tu mamá. Gracias por haberla cuidado. Gracias por haberla valorado. Mucho hierro. Te quiero mucho. Abuelo, ¿qué consejo le quiere dar usted hoy a su nieto? Va a estar bien, hijo. Va a estar bien. Va a estar bien. Saque el pecho, va a estar bien. Va a estar bien. Siempre lo estoy viendo, hijo. Usted cree que no me conoce el grado del colegio, pero lo vi. No me sale de la universidad, hijo. Te quiero mucho por usted, hijo. No me sale de la universidad, no me sale de la universidad. No me sale de la universidad. Pues abuelo, suba le viene alto la autoestima. El valor. La valentía a su nieto. La valentía a su nieto. Valentía también significa que vale. Váganle bastante valentía. Bastante valor. autoestima bien alta a su nieto le pone autoestima de campeón ¿Cómo quedó? Nítido Quedó nítido Se va a callar cuando sople el viento Va a ser más fuerte Está soplando el viento Ahora que estás percibiendo esa maravilla de naturaleza, el viento observas si viene tormenta Viene lejos Tengo miedo de la tormenta Ojalá te toque ver cuando esas nubes descargan el agua porque también la descargan por un fenómeno natural hermoso No descargan esas 52 toneladas de golpe sino que lo descargan en gotas Algo que no esté en ningún recipiente Algo que no tiene ningún sedazo y sin embargo cae en gotas Ojalá te toque ver la tormenta para que la disfrutes y ojalá tenga rayos y relámpagos Ya hay brisa ya hay viento esperemos a ver si sí La naturaleza decide descargar las nubes La nube es un recipiente que no tiene forma que cambia de forma según el viento Y sin embargo es capaz de retener todas esas toneladas de agua ¡Qué belleza! ¡Qué fenómeno! Si llueve me dices Está hirviendo Disfrútalo Disfruta ese fenómeno Mira qué bonito cómo cae a gotas Y lo mismo el granizo Cuando cae caen bolitas No cae un cubo de granizo grande de dos metros cuadrados cúbicos de tres metros cúbicos No No cae ese bloque caen bolitas ¡Qué cosa tan linda! ¡Qué fenómeno! Entonces disfrútalo Y observa cómo sale el sol de bonito después de la lluvia y se forma el arco iris Y se siente el aire fresco Disfrútalo Llénate con toda esa energía de los rayos Siente que toda esa energía de la atmósfera entre a tu cuerpo Tú eres parte de esa naturaleza Tú formas parte de la energía del cosmos Bueno abuelo Isaías Haga una revisión bien completa a su nieto por si falta cambiar o retirar algo más siempre sea valiente hijo siempre sea centrado todo se puede todo se puede Sé valiente hijo todo se puede Entonces grabele eso en la mente y en el corazón Sé valiente hijo todo se puede y me gustó la forma como se lo dijo hijo porque en realidad es su hijo usted está dos ramas por encima en el árbol familiar por lo tanto ese título que le acaba de dar de hijo vale mucho vale el doble Sé valiente hijo tú todo lo puedes Bueno abuelo eso es sé valiente tú todo lo puedes vale cinco abrazos eso estamos cobrando pero un abracito ese abracito le da cualquier mucheca cualquier mujer linda a su nieto no abrazotes cariñotes de oso cinco para que su nieto saque pecho Gracias abuelito Gracias Gracias por venir a verme Gracias abuelito Abuela Cecilia antes de despedirnos le quiere decir algo más a su nieto Pon la frente en alto Pon la frente en alto Kevin orden de la abuela que ponga la frente en alto que no agachis la cabeza Bueno abuelo considera usted que ya su nieto está listo para regresar y comenzar hoy esa nueva etapa de su vida Se está listo ¿Se encarga usted de regresarlo o que lo haga la abuelita Cecilia? Lo haga la abuelita Abuela Cecilia el abuelo Isaías dice que se encargue usted de regresar a su nieto bien feliz bien motivado bien empoderado Yo lo regreso Yo lo regreso Hola campeón Hola Morelia ¿Estoy listo para la nueva fase de tu vida que ya empezó? Sí Sí estoy listo Entonces te hago la pregunta que le hago a todos los campeones ¿Permites compartir la experiencia con otros campeones? Sí Bueno Entonces la película te quedó grabada en el chat de Skype Ahí la puedes descargar haciendo clic con el botón derecho del mouse Aparece una opción que dice guardar como El pajarito lo está felicitando Ahí cantó Sí Entonces me despido Muchas gracias Don Aurelio Muchas gracias por todo Nos vemos ¡Gracias! 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 Hola a todos los interesados en la hipnosis, les tengo una noticia espectacular. Este 20, 21, 22 y 23 de septiembre tienes la oportunidad de formarte con el gurú latinoamericano de la hipnosis, el colombiano Aurelio Mejía, con más de 30 años de experiencia. Aurelio Mejía ha llevado su método de hipnosis introspectiva a nivel mundial y ahora en septiembre tienes la oportunidad de llevar tú también ese gran curso. ¿Te imaginas transformar tu vida y tus habilidades? Este es el momento. Para mayor información escríbenos en el número que aparece en la pantalla y de esta forma asegura tu participación en este curso único y espectacular con el maestro Aurelio Mejía. Invierte ahora y da el primer paso hacia un futuro fascinante. Nos vemos en el curso. Hasta pronto, colega. ¡Gracias!